¿Quieres saber si te están mintiendo por WhatsApp? Pues hoy te voy a dar unos tips que destacados profesionales nos ofrecen para descubrirlo. ¡Acompáñame! La Universidad Brigham Young de Estados Unidos ha determinado lo que ocurre cuando alguien miente en un mensaje digital, ya sea un SMS, WhatsApp o en redes sociales. Y han descubierto que se puede detectar a una persona que miente porque tarda más de lo normal en responder, borra y reescribe más sus mensajes y porque sus mensajes son más cortos de lo normal. Tom Messervic, coautor del estudio, subraya que las conversaciones digitales fomentan el engaño porque las personas pueden disimular y hacer que sus mensajes parezcan creíbles. Mientras que en un entorno uno a uno las personas pueden detectar mentiras con una precisión del 54%, este porcentaje desciende en la comunicación digital al no poder sentir el lenguaje corporal de la otra persona. En esta investigación participaron más de un centenar de estudiantes universitarios que mantuvieron conversaciones con un ordenador que les formulaba decenas de preguntas. Al pedirles que mintieran en la mitad de sus contestaciones, los investigadores comprobaron que los estudiantes tardaban un 10% más de tiempo en escribir las respuestas falsas y que estas últimas eran editadas varias veces más. Además, Tyler Cohen, un oficial de inteligencia del ejército norteamericano y experto en destapar mentiras, nos ofrece una técnica que la utilizan los policías y los jueces para buscar el engaño analizando detalladamente las palabras de un acusado y que se llama análisis de declaraciones. Para saber si alguien te está mintiendo, Cohen nos indica que utilizan un lenguaje enfático, que nuestro interlocutor de mucha importancia a algo no significa que nos esté mintiendo, pero sí que quiere que nos creamos lo que está diciendo y esto puede indicar que se trata de un engaño. Si repite la misma idea una y otra vez, pero de distintas formas, también podemos empezar a desconfiar. Utilizan un lenguaje distante. Al mentir, inconscientemente tratamos de alejarnos de lo que estamos diciendo. Por ello, si estamos contando algo que es falso, preferimos omitir en la medida de lo posible los pronombres personales y hablar de terceras personas o cosas. Frases del tipo Hubo una fiesta después del trabajo La reunión duró más de lo esperado El metro se retrasó Puede ser motivo de sospecha Mantente alerta si alguien que suele hablar usando la primera persona, deja de utilizarla No te contesta a lo que preguntas, mentir es incómodo y si una respuesta a lo que preguntas implica mentir o decir una verdad desagradable, tu interlocutor puede simplemente ignorarla o contestar de forma muy escueta para cambiar de tema de inmediato. Puede ser una muestra clara de que está ocultando algo No escribe como suele hacerlo Todos tenemos un estilo a la hora de contestar un correo o un mensaje y si estamos mintiendo tendemos a cambiarlo Si tu interlocutor no está escribiendo de la forma que suele hacerlo, puedes empezar a desconfiar La gente que se enrolla mucho cuando miente suele ser más escueta y la gente poco habladora escribe más de la cuenta cuando lo que dice no es verdad Utiliza expresiones ambiguas Expresiones del tipo, casi seguro, probablemente, debería o quizás pueden ser un indicativo de que la persona te está ocultando algo Para no comprometerse se sale por la tangente Ocultar la verdad es mucho más sencillo que mentir Utiliza expresiones exculpatorias Las personas que mejor mienten son aquellas que se encuentran cómodas en la mentira y no tienen ningún conflicto moral al engañar a alguien Pero la mayoría de gente se siente mal cuando engaña a otra persona Y por eso, antes de soltar una mentira, utiliza expresiones exculpatorias del tipo Para ser sincero No hay nada de qué preocuparse Odio decirte esto, pero Son claras señales de que, al menos, la persona no se siente cómodo con lo siguiente que va a decir Cambia repentinamente de tiempo verbal Cuando estamos describiendo un evento pasado, solemos utilizar verbos en pasado Pero si estamos mintiendo y nos estamos inventando las cosas sobre la marcha Es sencillo que, sin darnos cuenta, empecemos a hablar en presente Si alguien incurre en uno de los puntos que te acabo de dar No significa necesariamente que esté mintiendo Pero, pero si sus mensajes cumplen con muchos de los puntos de la lista Entonces tenemos un problema Houston Espero que te haya gustado este video Y si es así, compártelo con tus amigos y colegas en las redes sociales No te pierdas nuestros próximos videos Así es que suscríbete al canal Y síguenos en facebook.com Slash Atracción del Éxito A la izquierda tienes videos que pueden complementar la información que te acabo de dar Y recuerda Decidas lo que decidas hacer Asegúrate que te haga feliz Soy Cristian Alvarado, tu coach para emprender Y nos vemos pronto En la cima del éxito Hasta el próximo video